Hola, hola chicos, ¿qué tal? Hoy les traigo un iDROC en el exchange de Binance, donde vamos a estar obteniendo token gratis. Si usted no tiene cuenta en el exchange de Binance, le estaré dejando en el link de la descripción mi código de referido para que se registren y me apoyen. Eso me ayudaría muchísimo. Después de esto, vamos a estar comprando BNB en Binance. Después de comprar BNB, sea 10 dólares, 5 dólares, que es 0.01. Aquí les voy a estar demostrando el paso a paso cómo se compra. Le van a dar en BNB, eligen la red de USDT. Luego de tener los BNB, ustedes van a ir donde dice WEG3. Estamos en la billetera WEG3. Esperemos que cargue. Ahí, como usted, únete al iDROC de REBOX y están regalando 100.000 tokens para todo. Aquí yo voy a actualizar para que vean que yo no voy a hacer este paso porque ya yo pasé en mis BNB y ya hice todos los pasos correspondientes para recibir el iDROC. Estoy refrescando para que se vean el dinero que me pasé. Y este dinero que nos estamos pasando en BNB son para las comisiones que nos van a quitar, que son poquitos. Cobran 0.01. Después de tener esto, le van a dar en Transferir. Van a elegir la red OPBNB y le van a dar en Transferir. Ponen el monto y se van a mandar el dinero de la red de la chain de BNB a su billetera WEG3. Ya tener el dinero ahí le ha demorado aproximadamente 3 minutos a llegarle el dinero. Luego de tener el dinero, ahí en la billetera WEG3, le vamos a presionar donde dice Únete al iDROC de REBOX y obtén 100.000 tokens. Esperemos que cargue. Acá, cuando uno ingresa, tiene que tener un código de referido. Yo utilicé este código de un creador de contenido para poder hacer también el iDROC. Yo le estaré dejando mi link de referido de este iDROC para que me apoyen. En la descripción del video y aquí en la parte superior para que lo chequeen y lo puedan utilizar. Ya que si no tienen el link de referido, no podrán hacer el iDROC. Aquí este es un sencillo. Tienen que darle Flow.io a la Redbox oficial en X o Twitter. Ya yo hice estos pasos, por eso no lo haré. Y también seguirá BinanceWeb3 en Twitter. Luego de eso, todos los días tenemos que venir a presionar cada 24 horas el checking, que es donde nos cobran las comisiones, que son muy pequeñas, 0.01. Yo por mi parte la he hecho, por eso no les muestro el paso. Pero como ven, ya yo tengo el primer paso y teniendo 10 points. Pasando las 24 horas yo voy a venir, voy a darle nuevamente, voy a firmar el contrato, voy a también a conectar mi billetera que no les mostré. Primero tienen que darle en conectar tu billetera. Luego de conectar la billetera, que están ahí y firman el contrato, le va a aparecer para que hagan todos los pasos correspondientes. Igualmente con esto, cuando le den click, le va a dar que firmen un contrato, paguen una comisión. No es mucho y pueden recibir muchas más ganancias haciendo este iDROC. Tenemos solamente 11 días para farmearlo. No olviden suscribirse.